Como sabemos, la masiva filtración de datos sensibles de al menos 20 millones de ecuatorianos no solo se extrajo a través de plataformas de entidades privadas, pues también constan datos entregados por los ciudadanos a una entidad pública, el BIES. Por ello, entre lo filtrado no solo hay nombres, correos electrónicos, direcciones o números de teléfono. También hay datos bancarios como el estado de la cuenta del afiliado, balances, valor financiado, tipo de crédito y otro tipo de información. Autoridades del gobierno confirmaron que Telconet es la empresa que manejaba el servidor de esta entidad pública. Se descubre que alojaba el servidor de gobierno de donde se robaron los datos personales de todos los ecuatorianos. Luego de conocerse la filtración de los datos, el ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena incluso anunció la migración de toda la información del gobierno hacia CNT, asegurando que CNT tiene las características para brindar la seguridad, rastreo y control de toda la información de las plataformas gubernamentales. También dijeron que la transferencia se efectuará en un lapso de cinco meses y que se requerirá una inversión de 11 millones de dólares para un centro de operaciones de seguridad gubernamental. Por otro lado, al secretario anticorrupción Iván Granda y otros temas que le preocupan en torno a la figura de Tomislav Topique, propietario de Telconet. Si ustedes pueden ver, el historial del señor Topique devolvió 2.5 millones en la asociación ilícita Glass y Rivera. Devolvió 13.5 millones en el lavado de activos Odebrecht recibidos en sus cuentas por Mary Lynch. Tiene un indicio de responsabilidad penal de Contraloría por participar en licitaciones de Telconet y Megadatos. Estuvo involucrado y estuvo siendo investigado en el caso 2012-2016. En sus instalaciones tenía el servidor, el señor Olavini. Y ni hablar del caso de la Clementina, donde también hubieron denuncias respecto de la TECA hace pocos años. Entonces, donde el señor Topique está, siempre se tiene que investigar algo. Por la filtración de datos, incluso se detuvo al gerente de la empresa Nova Estrat. Se realizó allanamientos para recabar elementos sobre un presunto delito de violación a la intimidad. Diana Monroy, 24 Horas.